Hola, soy Miriam Magaña con Deeper States Mind and Wellness. ¿Piensas negativamente de ti mismo? ¿Sientes que eres inferior a los demás? Una persona con una autoimagen negativa puede sufrir de ansiedad, se critica, puede tener miedos, falta de motivación, hasta bajo desempeño. La autoimagen es como tú te ves en tu mente y como piensas que los demás te ven. Mientras que la autoestima tiene que ver con cómo te sientes de ti mismo, pero es influida por la autoimagen. La hipnosis te puede ayudar a crear una nueva autoimagen positiva, en la que te puedas sentir relajada, con confianza y feliz. Hasta con motivación. Llama hoy para ver cómo te puede ayudar la hipnosis a crear una autoimagen positiva. Llama hoy al 562-426-6884 o visita EspañolDeeperState.com. Gracias por ver el video. Gracias.